Amigos y amigas, un nuevo vídeo en el club del fútbol. Hoy nuestra producción se mató y trajo una caja donde vamos a estar adivinando qué tipo de botines guardamos. Así que quédense que arrancamos con una nueva edición. Bueno gente, tal como les comentamos recién, nuestra producción estuvo trabajando toda la semana para armar esta caja. La metodología va a ser, o sea, es bastante simple. Marce elige tres botines que yo no sé cuáles son, yo elijo tres botines que Marce no sabe cuáles son. Re difícil te lo voy a hacer. Y con el tacto la idea es poder adivinar en principio qué modelo es, después si le pegamos a la generación y demás características, mucho mejor. Vamos también a tocar algunos datos, ¿no? Sí, vamos a ver qué botín sacamos de la caja y a ver si, no sé, algo del upper, algo de la suela, si es un botín actual. Capaz es un botín viejo, yo no sé qué es lo que vos legiste ni vos sabés los míos. Así que vamos a poner a prueba los conocimientos que tenemos para ver si la pegamos o no la pegamos y a veces los consejos que damos. Sí, 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 nos pasamos vergüenza. Así que yo diría hacer un piedra, papel o tijera para ver quién arranca con esto de la caja. Dale, piedra, papel o tijera uno. Dale. Piedra, papel, tijera. Bueno, si les parece, arrancamos con el primer botín. Tenemos la bolsa para tapar y... No tenemos nada para tapar los ojos, lo mejor que hay, una mochilita de las que vienen los botines. Así que arranco. Dale. No me la hagas más difícil. Esperá que agarro uno de los que traje yo del bolso. Ahí, ahí, ahí. Así no sabés cuál es. La producción, pijera. Y los ponemos en la caja. ¿Listo? Listo, primer botín. Vamos. Me traine para las cámaras por encima. ¿Arranco? Dale. Va. Al tacto, una buena te voy diciendo que al tacto si es cuero como este, te das cuenta. Tiene... Es muy fácil sabiendo cuál es. Tiene lengüeta. Tiene el lastiquito. La lengüeta. La parte de atrás. Pues sí, ya sé. Lo doy vuelta un poquito, tapones alargados. Yo me la juego mal. Por lo que toqué el cuero, la lengüeta, no sé, no me llego a dar cuenta de la talonera, pero me parece que tiene una talonera por atrás y los tapones que es un predator. Lo ponemos acá para que se vea. Bien, uno a cero. ¿Qué difícil que va a ser? La puta madre. Bueno, muy bien, adivinó el modelo. Ya lo comentaste vos, es un modelo, bueno, en este caso es un modelo muy viejo que viene con diferentes características, entre ellas el tema de la plantilla, pero bueno, más importante que es el mítico Predator, el color original, las características del elástico en la lengüeta. Sí, me llamó, tantíe la lengüeta, como que eso ya es un... Y viste que dije elástico, como que ya nos marcaba para una cierta zona. No sabía qué modelo era, porque no te das cuenta, pero esas características del cuero, de los tapones, de la lengüeta con el elástico, me llamó mucho la atención, ¿eh? Bueno, muy bien. Una fácil, una fácil arrancamos. ¿Vamos con la segunda? Dale. No veo nada. A ver. Igual estuve re bien. A ver este si es un poquito más difícil. Listo. ¿Va? Dale. Empa. ¿Se complicó? Se complicó, ¿no? Mucho el material, medio al tacto lo noto raro, porque no sé si es un cuero, tiene pinta de cuero sintético, medio rarongo, me cagaste. Teníamos que haber puesto acá un reloj. Ah, teníamos que, bueno, tiene talonera, a ver, vamos a la suela, epa, ahí toqué frío, así que hay un tapón de aluminio. Puede ser, puede que no. Es mixto, porque te toco plástico y toqué aluminio. Ahí me, lo que no sé si es Adidas, si es Nike, no, ahí no la tengo. Me, me, es muy raro. Tiene la punta de cuero, pero no... No llegas a saber qué es. La verdad, no llego a saber qué es. Tiro por tirar. Vale, sí, sí. Meto un cualquilín. Hay que... Valísimo. A todo o nada. La verdad. Pero un par de cosas, saqué, o no. Yo tengo un cagazo, va, no un cagazo, una vergüenza, para mí no lo voy a pegar. Ninguno lo voy a pegar. No, no sé si no es una Deep Pure Mixto o algo de eso. Bueno, sacamos. A ver. Estuviste cerca cuando dijiste Deep Pure. Me... En la parte del sintético que traes este, dos generaciones de proyectos elegiste, me pareció tantear, por eso dije... Deep Pure, pero me imaginaba algo más parecido a esto, que venía Mixto, por el tema del tanteo del costado, así que... Bueno, estuvo bien, ¿eh? ¡Ah! Vamos a ver el tercero. Estoy caliente. Nada, nada. Me enojé. Fue un ancho el primero, muy fácil, para el que te confíes y después... Y bueno, algo que podemos llegar a hablar algún día, del tema de suela FG, suela... SG. FG, SG para un terreno... Sí, terrenos más blandos, digamos. Sí, para la lluvia... Sí, que tal vez no se usa mucho en lo que es el fútbol amateur, de hecho muchos torneos lo tienen prohibido, pero sí en el fútbol profesional se... Sí, por la cancha, por la posición de juego de cada uno, capaz que un poco por eso lo... ¿Vamos con el otro? Vale, el tercero. Me quedé ahí enojado. Vamos con el tercero. ¿Listo? Esperá un segundo. Dale. ¡Listo! Sea fácil de vuelta, ¿eh? Dale. ¿Será Adidas, Puma, Misuno? Este me lo recomplicaste, pero bueno, este no es el mismo material porque ya es un sintético. Es un... No puedo dar... No puedo dar pistas. Tiene un talón, como un collarín ahí, medio en el coso. Talón. Ahora voy a ir a los tapones. Parece que ya sé cuál es. Traté de elegir un poquito variado para... Sí, lo que... No sé si elegiste Adidas de vuelta o eso no puedo... No logro sacar qué marca es. Pero... Pero... Me parece que es Adidas, pero no sé. Está colchonado en la talonera. ¿Arregamos? Paramos. Una más. Yo voy a estar... Este video va a durar un día solos. Estoy entre dos. Bueno, dale. Pero... Te la tomo. Ya está. Jugáte la uno, pero te la tomo. Es un Adidas, seguro. Por los tapones, por... Y ¿sabés lo que me terminó de definir? En la parte de donde entra el pie que tiene lengüeta y tiene el plástico que redondeaba. Es un X. Seguro. No sé si es el 15 o el 16. Pero me juego por el 15 porque el 16, los únicos... Los que tenemos son de cuero acá. Así que... Bien. Punso 0. Bien. Lo re pegué, ¿eh? Sí. Y puede... Si tenés... No sé. Por yo lo que tantíe tenés que ir de a poquito, ver el material y ir después conjugando. Si es cuero, para ver para qué lado. La talonera influye, los rebordes. A mí esto es lo que te dije. Este reborde me llamó mucho la atención. Y viste que te dije al principio, pensé que era un poquito más alto o pensé que era más un... Un Ace o algo de eso. Pero la pegué. 2 a 0. Si te parece, cambiamos. Si te gano, pagás el asado. Sí. Cambiamos y... Te toca a vos. Vale. Vamos. Bueno, ahora viene la parte que me divierto yo. Ponete la bolsa. Este va a ser muy fácil. Espero que no lo hayas visto. Los tenías escondidos a propósito. Claro. Las escondí con la producción. Le dije yo, los míos los voy a poner acá, allá. Ventaja deportiva acá. Listo. Ya está el primero. No la saca ni de casualidad. Bueno, a ver. Material sintético. A ver. Coyarín. Es evidente que cerró los ojos y podés abrirlo. Si no se ve nada. Como que me ayuda a imaginarme mejor. No tiene talonera externa. Pero tiene acá algo raro de costado. A ver, el tema de... No, vos sabés que no la saco ni en pedo. Los tapones alargaditos. Los tapones alargaditos. Vamos. Pensé que no lo he sacado, eh. Cuando te tiré a Judin. No, ¿sabés por qué? Yo dije cuando tanté acá el knit. Me di cuenta del knit este de que era todo entero y después me ayudó el tema de los tapones que tienen cierta diferencia con lo que es Nike y Adidas, ¿viste? Que son semicónicos. Pero bueno, y después, bueno, tocaba el relieve de acá, de estos pequeños puntitos, pero que a la vista no te das tanto cuenta. Y me terminó de ayudar la... El grip control. Sí. La banda elástica esta que, bueno, que al hacer así me di cuenta. Bonita. Zafaste. Qué presión, papá. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Bueno, gente. 2-1. Parejo esto. Así que... Bajan, bajan, dale. Este no la sacás. Porque acá... Perdón, pero bueno. El juego acá va... Cuando es por el asado, vale todo. Avísame, ¿eh? Y Torti, este... Este tiene una característica rara, no sé si la vas a sacar. Uuuh... Un delante... Opa! Che, necesito levantarlo un poquito, eh. A ver si... Uuuh... Qué raro esto. Difícil, ¿eh? Vamos a poner el cronómetro ahí abajo ahora. A ver cuánto tardamos con uno, con otro. Bueno. El tema de... Que es un botín... Turf, por la suela. Ahora estoy viendo si es altito atrás. No, no me llevo a dar cuenta de cuál es. Cuando te rindas te doy... Porque tengo que empatar. No, primero tengo que empatar. Arriba para no demorar. No sé si acá tiene los rombos tipo del tiempo. Pero no... Algún día, si no... No, arriesgo los tiempos... Turf. Pero me parece que no... No, despedida, boludo. Mirá. Mirá que... Otra suela también diferente para hablar un poquito de otro botín, otra característica. Muchos nos preguntan. Lo que pasa es que... Sí, para Fútbol 5. Che, Fútbol 5. Fútbol 5. El jugar con amigos o esa cancha de tierra que está matada para no romperte la espalda, las rodillas, todo. Lo mejor que hay. Este tipo de suelas. Ven, hay un poco en nuestro país para todas estas cosas. Capaz que hay, pero no de la calidad o la exigencia que no sé. Sí, que a nosotros nos gusta en la mayoría de los botines que siempre les mostramos. Tercer y último botín. Vamos, Marcel. Estoy esperando los penales, me parece. Vamos, dale, dale. Con este, te mato, me parece. Listo. Vamos. Último, por favor. Yo no estoy confiado, estoy tranquilo ya como que... Ya, pero bueno. A ver. Ocupá. Mirá. En principio, vemos acá los pinches o estas escamas. No sé por qué hicieron los ojos, eh, perdón. Veo que tiene una especie de talonera externa. Y déjame ver la suela. Si tiene la parte acá. Sí, este es el... Pre... Ay, no, que se te voy a tirar. Cagón. A ver, si escuelo esto. Igual hay de cuero. Me la juego. Perdí. ¿Qué hice? Predcobs. ¿No? Señor. Lo primero, dije, es un Predator thriller de los nuevos por el tema de cómo le mostramos Sí, lo mostramos en el Instagram, pero no hablamos casi nada de este botín, edición limitada, una joya que tenemos acá. Que es una mezcla entre los X-Ghosted, el Predator y el Copa, de los hilos más importantes de Adidas que hicieron la fusión. Y bueno, básicamente me di cuenta. En principio por eso, después el tema del cuero, porque se siente como el cuero de los Copa y también me ayudó lo que es la talonera rígida externa. Así que bueno. 3-2 fue esto, estuvimos muy bien. Después les paso la fecha y el lugar, así que Marce invita el asado para todos. Bueno gente, hoy me voy desnudo de acá, caminando, tranquilo, como me lo merezco. Así que bueno, como siempre le decimos, no olviden de suscribirse a nuestro canal, que realmente nos ayuda muchísimo para seguir generando todo este tipo de contenido. Denle me gusta al video y denle me gusta o algún apoyo a Marce, que en este caso... Sí, que voy a estar medio derrotado. Así que bueno, déjennos a ver si les gustó mi elección, la elección de Gonzalo. Y bueno, nos vamos a ver en un próximo video del club. Hasta la próxima.